¡Ya están todas! ¡Eso no es un juguete! ¡Pertenece a Shang Tsung! ¡Vuelve a ocupar tu puesto! ¡Aparta! Voy a ver a Kitana. ¡Nadie entra en la torre! ¡Eres un buen perro, guardián! ¡Pero debes mostrar más misión! ¡Tú no me das órdenes! ¿Qué te pensaba? ¿Que yo iba a jugar con Jade? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Rando en 2. ¡Llora! ¡Oh, nice! ¡Hijo de puta! Un concha de comadre ¿Y esta línea temporal, Edwin? ¡Epa! ¿Qué pasó? Es que tiene que venir la madre a salvarla ahí ¡Ja, ja! Bueno, para que estás un poquito rompebol ¿Por qué no peleaste así, con Tajak? ¡Para, spamerito! ¡Boludito! ¡Eso, mi amor! ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿De qué estás...? ¡Ugh! ¡Demasiado fácil! ¡Si no tuviste esta sonrisa de loco! ¡Nada que puede... ¡No la dan tres god! ¡Bienvenido! ¡Son mis órdenes! ¡Pues yo estoy aquí! ¿Para ayudar a la princesa? ¿Deseas impedir su ejecución? ¡Solo así podrás recuperar su honor! ¡Para mí eso no es honor, Shokan! ¡Para mí tampoco! ¡Hola, Codex! ¡Bienvenido! ¡Ay, Shiva! ¡Dios, qué pesada el orto! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mierda! ¡Siento que no lo puedo bloquear! ¿Cómo te cubrís, maricola? ¡Eh, what?! ¡Es que use más, más ser! ¡Ah, no te gusta que te peguen en el aire! ¿Dónde vas? ¿Cómo está en este ataque el Unai era buenísimo? Bueno ¡Ah, toma, perra! ¡Ah, mira! ¡Hah, ah, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Toma, a tu casa ¿Que os libere de esas ataduras? ¡Jadezlo! ¡Jadezla! ¡Detenerla! ¡Huye! ¡Pídele! ¡Ayuda a Raiden! Ya he despistado a mis perseguidores ¡Milena! Otras persiguen Yo encuentro Dioses Tú eres Milena Vuelve conmigo Habrá una fiesta en honor a mi hermana No me gusta la voz de Milena España Nos va a dejar Parece muy vieja Parece Milena La de inglés es otra cosa Está bonito Pero Milena, ¿cuantas veces tengo que pirar con vos? ¡Ah! 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 chocó a los 5 la magia de seguridad en punto que deja de infrasa de esposo lo único malo de Scarlet es que su ataque, su otro proyectil para ver si se lo puedo mostrar, este me saca vida, ah pero no tanto, es lo único malo au que ser presible es eso yo soy más hermana de Kitana que tú por eso la madre, pero bueno debo hallar a Raiden está aquí Kitana se vuelve contra Shao Kahn y tú la atacas esta no es que Smoke esa no es Kitana ni un paso más jajaja jajaja cagándola de siempre cagándola de siempre cagándola de siempre ronda 2 ronda 2 a pelear jajaja para cuidar esto es en el capítulo voy a poner head jajaja que lastima no estar lobo, car Me iría re peleal con esto La mía tampoco Yo También pensé que era ella el malo La mala Ya he convencido a otra ¿Qué tendrá Raiden que no tenga yo? ¿Poder divino? Una actitud que no resulta irritante Capullos Kitana ¿Ejecutada? ¿Dónde se encuentra? En la torre de la fortaleza de Shao Kahn No perm... A mí tampoco me complace la situación Liu Kang Pero no hay tiempo Debemos volver al torneo Pero sois el responsable La convencisteis para que se enfrentara a Shao Kahn Lo Raiden ¿Qué tiene Javi? ¿Puedo entenderla? Está bien Nos veremos en el Coliseo Pero Raiden Acá Liu Kang ya empieza a ser insoportable No